La ceremonia contó con la presencia de autoridades dirigentes del deporte local y de los deportistas que hacen uso de dichos recintos. Es así que una vez entonado el himno nacional, Luis Carvajal, presidente, destacó la labor ejecutada por el directorio. Lo más importante es tener una nueva casa deportista para el deporte federado, que es importante porque en ese momento están jugando lo que significan las ligas a nivel nacional con las federaciones, que es importante para nosotros. Luego viene todo lo que son las escuelas, el colegio deportivo que usa aquí, las clases prácticamente de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y después nosotros tenemos que autofinanciarlo con las universidades. Así que tenemos casi el recinto totalmente ocupado. Pero eso sí que con eso lo hemos tratado de subsistir porque hay meses del año que nosotros no recibimos nada, porque hay eventos importantes en la ciudad como enero, febrero, no recibimos nada de plata, no hay ningún artista importante. Pero sí que hay como 6 meses del año que ahí es donde tenemos que sacar el jugo para que nosotros de alguna vez juntemos nuestra platita para hermosear esta linda casa deportista. Con respecto a los trabajos realizados, no señaló. En este momento se pintó totalmente la gacha deportista, se vitrificó, se pulió, se pintó las líneas de marcaciones, más la fachada de lo que es la entrada de la casa deportista, la fachada del recinto y todos los pasillos que tienen algunos dibujos relacionados al deporte. Todo eso en este momento nos costó como 10 millones de pesos. En la oportunidad se destacó la presencia de un gran deportista dirigente que entregó su vida por el baloncesto local, Manuel Silva, perteneciente a los registros del club La Cruz. Hoy es el primer director del consejo local de deportes. En la ocasión se dirigieron a los presentes dirigentes de la asociación de rugby, el presidente de La Rayuela. En lo artístico sobresalió la gimnasta hija de Viviana Ahumada Daniela con una presentación de balón y una danza. En lo deportivo, tuvo una presentación de 10 minutos el club deportivo de Handball y Quique. La presentación y exhibición de básquetbol a cargo de la rama de menores del club La Cruz. Continuar con lo artístico con un grupo de danza colombiano. Cerrando la ceremonia en lo deportivo, la exhibición de vóleybol a cargo de Eduardo González. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.